Hola mi hermano, ¿cómo está? Te mando un abrazo cariñoso en el Señor Y desde aquí, desde Austria, Salzburg, Austria Quiero hablar de algo maravilloso Y algo que es la venida de Dios a la tierra como nombre Entendemos por la palabra de Dios que Dios, si bien es uno, está manifestado en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Cada uno, como es persona, tiene características Tiene personalidad Tiene, digamos, cosas que lo diferencian Y esta parte de esta eternidad hermosa que es completa en sí misma Que tiene amor infinito, que se ama infinitamente Es completa, no necesitan de nadie ni de nada Pero ese gran amor Ese gran Ese gran gozo que ellos tienen En amor Decidieron compartirlo con la humanidad Nosotros Fallamos Pecamos Desde Adán Y Eva Y nuestras generaciones Hemos fracasado una y otra vez Hemos Hecho el mal Hemos Dañado gente y nos hemos dañado a nosotros mismos Y eso tenía un castigo, claramente Y aún así A pesar de el castigo que merecíamos Siendo que Dios nos dio tanto amor Y nosotros decidimos Darle la espalda Y hacer las cosas a la pinta nuestra Él decide intervenir en la historia Y salvarnos Los ángeles se maravillan De por qué Dios hace esto Y Dios Es justo Es un juez justo Dice la Biblia Y como juez justo No podía pasar por alto nuestros pecados No podía simplemente mirar por otro lado nuestros pecados Porque esos pecados Merecen Un juicio Y una condena Pero él En su amor y sabiduría Hizo algo maravilloso Dice Juan El verbo Se hizo carne Esa parte de la eternidad Que era completa y perfecta Se despojó No consideró ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Y se despojó Y vino a esta tierra Nació como Un bebé Un débil bebé Expuesto Al mundo Expuesto a la maldad Y creció Y al nacer Ese niño en Belén Ese nacimiento venía con fecha de vencimiento Porque había un propósito claro Que era morir Que era morir No obstante Él vivió Creció Tuvo conciencia Fue Jesús Dio amor Dio paz Dio perdón Yo no he venido para condenar al mundo Para juzgar al mundo Dijo Jesús Y perdonó Y amó Y nos mostró el camino a seguir Ese nacimiento Ese nacimiento Realmente cambió la historia Ese nacimiento significa mucho Dios se vació En Jesús Y Jesús fue 100% Dios Pero 100% hombre Es hermoso Y Él siendo justo No teniendo pecado En sí mismo Decidió tomar Nuestros pecados Y morir Ese es el fin de la historia Pero Todo tiene un comienzo Y este Diciembre Recordemos ese comienzo De que el verbo se hizo carne Evito con nosotros Y vimos su luz Como la del unigénito del Padre Dilo bendiga Chao Chao La del unigénito del Padre La del unigénito del Padre